Los pingüinos, esas aves icónicas de las regiones polares, tienen una habilidad única para la comunicación. Cada especie de pingüino desarrolla su propio conjunto de vocalizaciones distintivas, lo que les permite identificarse y comunicarse en sus colonias llenas de ruido. Estas vocalizaciones pueden variar desde graznidos y chillidos hasta cantos melódicos. Lo más asombroso es que los pingüinos pueden distinguir las vocalizaciones de sus compañeros, lo que les permite encontrar a sus crías o parejas en medio de grandes congregaciones ruidosas. Durante la temporada de cría, algunos pingüinos, como el emperador, forman coros impresionantes en el hielo antártico, cada uno con su propio canto único. Esta habilidad de comunicación vocal es esencial para la vida social y reproductiva de los pingüinos, demostrando cómo han evolucionado para sobrevivir y prosperar en su entorno polar desafiante.